Dicen los que saben que cualquier perro es capaz de aprender a encontrar trufas con ese olfato maravilloso que Dios ha dotado a los perros. Yo veo a este perrillo, a esta trufilla y me cuesta, me cuesta. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver si es capaz de por lo menos intentarlo. Comienza el entrenamiento día 1 y madre mía. En fin, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo primero es conseguir que se baje el sofá. Trufa, abajo. Venga, vamos a la calle. Venga. Vamos, perro gandul. Vamos a la calle. A buscar trufas. Busca. Busca. Madre mía. Se ha caído. Bueno, ya estamos en la zona de entrenamiento. A mí me gusta venirme al campo a entrenar con el perro porque al final es en este ambiente, no exactamente, pero en el campo donde el perro va a tener que buscar las trufas. Tengo por ahí a trufa. Ya está en modo trufera, aunque no sepa lo que es eso todavía. Pero bueno, ahora lo iremos viendo. Estamos en agosto. A falta de precipitaciones, que por lo que veo este año, como no llueva un poquito ahora en agosto y tal, los níscalos van a tener que esperar para largo. Mínimo octubre, noviembre. Ya viene entrado octubre. A falta de precipitaciones totales y absolutas, aunque bueno, un par de tormentillas han caído en zonas estratégicas estos días. Así que ya os iré contando, ya os daré parte. Ya os iré también comentando en vídeos aparte qué hago yo en verano, cuál es el seguimiento climático que hago, para luego decidir las zonas a las que ir, más o menos con un poquito de garantías. Entonces, a lo que íbamos, quiero tener un perro que sepa buscar trufas. Quiero ir a buscar trufas. ¿Por dónde tenemos que empezar? Lógicamente tenemos que tener un perrillo, un animalillo como este. Como os he comentado, cualquier perro está perfectamente capacitado con su súper olfato para encontrar trufas. Este perro se llama trufa. ¿Por qué? Porque mi pareja y yo queríamos tener un perro. Y yo dije, vale, yo voy a tener un perro, pero por lo menos ese perro, la comida que se coma, va a ser con las trufas que se encuentre. Pues de momento no he encontrado ninguna. Llevo más o menos, bueno, ya llevo, ¿cuánto? Unos 10 meses con él, ¿vale? La cogimos cuando tenía 3 meses, si no me equivoco, 2 meses más o menos. Os dejaré por aquí una foto de su primera salida setera. Y yo desde el primer día, más o menos, lo que he intentado es asimilar el olor de la trufa a sus juguetes, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Ahora os explicaré cómo. Para que cuando empecemos el entrenamiento, el perro esté familiarizado con ese olor y diga, vale, eso es fundamental. Entonces, lo primero que necesitamos es un perro. Obviamente no os compréis un perro si vuestra intención es coger trufas, porque si sois como yo autodidactas, lo más normal es que ni yo ni vosotros consigamos encontrar nunca trufas. Entonces, si vais a coger, a adoptar un perro, a comprarlo, lo que sea, que sea porque os gusten los perros. Si no, es un fracaso absoluto. Segundo, si vamos a tener un perro trufero, tenemos que tener cerca trufas o lugares donde se recolectan esas trufas. Me está matando este sol del demonio. ¿Por qué? Porque si os vais a tener que desplazar tres horas, como a mí me pasa muchas veces para irme a porboletes, usedulis, pinícolas y demás, yo me tengo que desplazar mínimo, mínimo, mínimo tres horas, bueno, dos horas de aquí, desde mi casa, mínimo dos horas. Si me tengo que desplazar dos horas para ir a buscar trufas cada vez que quiera ir, ya os digo yo que el entrenamiento no va a merecer la pena porque van a ser muchas horas de coche, al final no vas a sacar nunca tiempo y va a ser un engorro. Entonces, no perdáis el tiempo si estáis muy lejos de zonas truferas. Yo, gracias a Dios, estoy relativamente cerca, más o menos unos 40 minutos, a 40 minutos ya hay zonas, así que, perfecto. De todo esto hablaremos en el siguiente episodio, cuando nos vayamos a una zona tipo de estas trufas. Luego, obviamente, sabemos que hay zonas truferas y tal, pero también tenemos que saber la época del año en la que buscar trufas, ¿no? Eso es fundamental también. Las trufas se dan tanto en primavera, como en otoño, como en invierno, ¿vale? En invierno, las tuber melanosporum, creo que, ¿vale? En invierno, pues la trufa negra, la trufa que conocemos, la más común que hay aquí en la península ibérica, o sea, tuber melanosporum, o melanosporum, creo que se llama. Luego estaría la trufa de verano, la tuber hastibun, si no recuerdo mal, yo con esos nombres soy un auténtico desastre. Bueno, la trufa de verano y luego salen también las de otoño, que son muy parecidas a las de verano, por no decir que es la misma trufa, pero con un colorcito un poco más oscuro que la de verano. La de verano es un poquito más clara. Os dejaré fotitos por aquí con el nombre. Entonces, bueno, una vez que tenemos claro todas estas cosas, que ya hablaremos, ya os digo, largo y tendido sobre eso, lo siguiente es empezar el entrenamiento. Yo soy totalmente autodidacta, nunca he entrenado un perro y nunca he encontrado una trufa. ¡Ojo! Sí que he ido a buscar trufas con mosca. Iréis, ¿qué es eso de encontrar trufas con mosca? Bueno, pues simplemente con mosca, lo veréis, ¿vale? Sí que tuve éxito, más o menos, ¿vale? En una de esas salidas, así que más o menos controlo. Entonces lo veremos ya de cara al otoño, eso. Ahora lo que nos interesa es lo que tenemos aquí. Vamos a empezar el entrenamiento de este cánido, de este perrillo. Esto es un Weimaraner, un braco de Weimar, para el que se lo esté preguntando. 20 kilos de bicho. Se ha quedado pequeña, ¿eh? Para lo que tenía que ser, pero ha tenido muchos problemas de alergia y demás historias. Lo primero que tenemos que hacer. Trufas. Si no tenemos trufas, ¿vale? Porque son caras o a veces, depende de la época del año, encontrarlas es difícil. Yo he estado leyendo por ahí, me he informado, y hay líquidos como estos, que esto es esencia de trufa. No sé si lo estáis viendo, más o menos, ¿vale? Hay líquidos como estos, que bueno, esto es de trufa blanca, pero los aromas son muy, muy parecidos. Este en concreto tiene un 51% de infusión de trufa blanca, que es la Tuber Magnatum. Esta se da por Italia, Rumanía, Croacia y demás. Que de hecho dicen que es la trufa más buena que hay. Pues nada, esencia aquí bastante concentrada. El aroma es, si habéis olido alguna vez una trufa, a mí me recuerda mucho al gas, al metano, al gas butano este que tenemos en casa. A ese gas me recuerda mucho. Entonces, pues nada, compramos o bien una trufita, si tenemos dinero y estamos en época, compramos una trufita, y si no, pues esto. Y con esto pues vamos a untar, yo ya digo, desde pequeña la he estado familiarizando, untando spray de este en sus juguetes. ¿Qué pasa? Que luego los juguetes hay que tirarlos, porque al cabo de unos días se enrancia esto y ya no, la función ya no la cumple. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, os acercáis y os sigo explicando. Veis, tengo aquí el chiringuito. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? El spray de trufa blanca y aquí un poquito en la composición. Veis que lleva un 51% infusión de trufa blanca y el otro es aceite de girasol, que no es tóxico para nuestro cánido, ¿vale? Y obviamente necesitamos snacks. Algo que le guste mucho, 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 mucho a vuestro perro y que no le deis nunca, 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 nunca. La chuche que utilicemos desde el primer día de entrenamiento tiene que ser la misma que vayamos a utilizar el día que vayamos a recolectar absolutamente la misma, ¿vale? Que el perro lo asocie este olor a esta chuche y a los días de búsqueda, ¿vale? No utilicéis estas chuches para otras cosas, para su entrenamiento. A mí me gusta utilizar o esto o, pues, o bien, también he leído que funciona muy bien la salchicha Frankfurt y tal. Entonces, bueno, esto es más, yo creo, pensado para perros, así que mejor. Voy a coger un puñadito y empezamos la primera fase del entrenamiento perro, ¿no? ¡Hola, perro! ¡Ojo! También os digo una cosa interesante también. Los perros tienen un límite, ¿vale? No son máquinas, no son esclavos, entrenamientos cortitos, ¿vale? Basta con estar 10, 15, 20 minutos al día para que el perro se vaya acostumbrando. De hecho, los perros se cansan y vais a notar como al cabo de un ratito el perro va a decir, sí, vas a buscar tú porque yo ya me he cansado. Entonces, es ir acostumbrando poco a poco a entrenamientos más largos hasta que el perro sea capaz de estar, pues, una hora, dos horas, tres horas como máximo ya buscando trufas. Hay gente que dice que una hora, hora y media es lo óptimo, pero bueno, yo creo que este perro es muy enérgico y puede estar fácilmente dos, tres horas sin cansarse, ya os digo yo, porque está fácil una hora o dos horas con el fripio, con las pelotas, así que sin problema. Bueno, al lío, que me enrollo como las persianas. Además, esto es súper bueno porque activa no solo físicamente al perro, sino también mentalmente y eso para perros muy activos los cansa un montón. Mirad, está ya esperando esto. Venga, primer día de entrenamiento, ¿qué vamos a hacer con nuestro chocho? Mirad, lo que vamos a utilizar, lo primero, un palito, ¿vale? Un palo, cualquier recipiente en los... en los recipientes de estos amarillos de los huevos kinder, eso es perfecto. Metemos ahí una esponjita y lo untamos bien en aceite y eso es perfecto. Mirad, vamos a dejar aquí el palo. Trufa, quieta, quieta, siéntate, 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 no te lleves el palo. ¿Veis? El perro ya asocia que va a jugar. Quieta, siéntate. El perro también te tiene que hacer caso, si no te hace caso, ya vamos mal. Bueno, vamos a untar esto bien con aceite, ¿vale? Quieta, 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 ya veis que es un olor que a mi perrillo le gusta. Sabe que es, que juego, quieta. Y ahora, esto, lo que vamos a hacer es, básicamente, enseñárselo al perro que lo huela y conforme lo huela ya le damos una chuche, ¿vale? Para que el perro asocie este olor con algo bueno, con una recompensa. Entonces, nada, que lo huela y chuche. Palito aquí, tengo la chucha aquí y ahora mirad. Trufa, ven, ven, mira, mira, huele, mira, aquí, aquí, mira, trufa, madre mía, vamos mal. Mira, huele, toma, muy bien, muy bien. ¿Veis? Ya sabe que estamos ya en modo juego. Entonces, yo ahora me levanto y lo que hago con el palito, ¿vale? Estate quieta, siéntate, mira, siéntate, siéntate. Trufa, siéntate, siéntate. Bueno, espera ahí, espera, espera. Lo que hago con el palo, lo tiro por ahí lejos y ahora el perro, pues, tiene que empezar a buscar. Venga, busca, busca. Este comando se lo he aprendido, o sea, se lo he enseñado desde pequeña, ¿vale? Una palabra que la utilicemos única y exclusivamente para buscar ese olor, ¿vale? Yo en este caso, pues, he escogido busca porque es una palabra cortita. Venga, busca, busca. Busca, trufa. Se lo he tirado por aquí para que esté escondido sin enterrar, sin que sea visible, pero que esté por lo menos algo escondido y al perro le cueste. Busca. ¿Veis? Va a la piedra donde hemos hecho el aceite, pero ahí sabe que no tiene negocio. Venga, busca. Busca. Hoy es un día sin aire, por lo tanto el aroma no se dispersa mucho y va a ser relativamente fácil que el perro también, pues, lo encuentre. Busca, busca. Ya está casi. Busca. Ya el rastro ya lo tiene, yo creo. Busca. ¿Veis? Eso agota física y mentalmente mucho al perro hasta que es capaz de encontrarlo ya con más facilidad. Ahora es que, madre mía. Venga, busca. Busca, trufa. Va alfateando al máximo ahora mismo. ¿Veis cómo va buscando el rastro? Está cerca ya. Yo creo que ya lo tiene. A ver. Busca. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veis? Está ahí el palo, ¿ves? Toma. Muy bien, muy bien. Y le damos chuche. ¿Veis cómo estaba aquí el palo? Pues nada, le damos chuche. ¿Veis cómo poco a poco así el perro irá encontrando los rastros? Volvemos al lugar de inicio, ¿vale? Y ahora se lo tiraremos a otro lugar. Y así muchas veces. ¿Veis? El perro está así. Yo lo pillo así despistado. Lo tiro el palo. Ahí va, lo ha visto. Ven aquí. Bueno, que busque. Venga, busca. Busca. Se lo va a tener muy fácil porque ha visto dónde ha caído. Y tampoco es que sea muy tonta. Busca. Lo que pasa es que ahora se le mezclan los rastros de un sitio y del otro y lo tiran con más difícil porque ya está totalmente despistada. Busca. Esto es como un laberinto para ella. Y entonces como es todo igual, pues muchas veces no sabe ni dónde está. Venga, busca. 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 Esto la agota una barbaridad. Luego llega a casa y puede pegar durmiendo hasta mañana. Busca. Está al lado. Está ya casi, casi. Mirad, lo tiene ahí entre las patas. Muy bien, muy bien. Deja, deja el palo. Muy bien. Le damos la chuche. Cogemos el palito. Y así muchas veces. Venga. Pues seguimos. Mirad, qué bonito. Qué espectáculo, qué espectáculo. Qué cinemáticas. Venga, vamos a seguir. Ahí el perro. El palito está justo ahí abajo. Y ahora el comando. Busca, trufa. Busca. Busca. No sé dónde se me ha metido el perro. Busca. Esta vez lo va a encontrar y ultra rápido. Mirad, ya lo tiene casi. Busca. Busca. ¿Dónde está el palo? Busca. O sea, el comando busca es algo que se lo tenéis que interiorizar al perro desde muy, muy joven. Porque si no, luego os va a costar, ¿vale? Si no es ese comando, pues si utilizáis mucho el sientate, pues le decís que se siente. Lo que pasa es que igual no lo va a asociar bien. Venga, busca. Estaba justo encima y no ha sido capaz de encontrarlo. Es un perro muy ansioso y ha perdido el rastro muy pronto. Pero bueno, lo encontrará. Ese es el problema. Que tiene que ser muy fino. Tiene que tener el olfato muy fino. Busca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo tiene que hacinar mucho para que no pasen estas cosas. Vosotros os imaginaos que estáis buscando trufas y que no es un palo que sabéis dónde habéis tirado. O sea, el perro tiene que dar con el punto. Es algo complicado, ¿vale? Por eso el entrenamiento dura desde unas semanas para perros muy avispados hasta meses, ¿vale? Incluso os podéis pegar un año fácil sin que el perro os encuentre nada. Venga, seguimos con el entrenamiento. Mira, trufa. Voy a engañarlo un poco. Mira. Busca. Entonces el perro se va corriendo para allá y yo lo tiro por allí. Busca. Busca. Venga, busca. Y ahora que utilice el olfato. Busca. Busca. Vale. El primer día de entrenamiento va a ser así. O sea, no voy a enterrar nada. No voy a ponérselo más difícil. Bastante tiene ya el perro con encontrar el rastro y tal. Y nada. Mirad. Ya se está acercando. A donde lo he tirado. Vamos para allá, para esa zona. Me va a salir por aquí una serpiente cascabel. Y nos va a mandar a parla. Estoy aquí. Behind the musgo. Menos contraluz. Más chulos estoy. Os estoy enseñando. Busca. Busca. Venga, trufa. Busca. Busca. Ahora, veis, al principio las búsquedas son súper activas. El perro es súper nervioso y tal. Luego vais a ver cuando se canse. Como el perro ya va a pasar olímpicamente de buscar. Hay gente que les hace pasar hambre. Les esconde cosas. Les deja un día sin comer. Dos días sin comer. Eso para mí, la verdad, es que no lo veo necesario. Es una afición más que un trabajo esto, ¿vale? No me va a sacar de pobre. Este perro. Busca. Lo está pisando con la pata. Busca. Busca. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veis? Y luego, igual, cuando le vayáis a dar la chuche, recompensadla y tal. Muy bien, muy bien, muy bien. Acariciadla y tal. Que el perro lo note. Y así el perro va a asociar cosas buenas a encontrar eso, ¿vale? Simplemente es un poco psicología perruna. Venga, cogemos el palo. Siguiente intento. Vamos. Busca. Y lo tiro para el contrario. Y ya está. Lo tira para allá, máquina. Venga, busca. Busca el palo. Ahora ya tiene que ser capaz de encontrar el rastro por sí sola, sin que yo me vaya para allá ni nada. No sé dónde va para allá abajo, la verdad. ¿Veis? Ya va buscando ahí el rastro. Busca. Y así, poco a poco, pues el perro lo irá oliendo. Ahora es verano, hace muchísimo calor. Hoy hemos llegado a 37 grados. Me venía a última hora. Aún así, ¿a dónde estamos? ¿Exactamente a cuánto? Pues ahí lo estáis viendo. 33 grados a 879 metros de altura. La altura y todo eso es algo de lo que hablaremos para las trufas, los suelos y todo eso en el siguiente episodio, ¿vale? Es tan importante. Ojo. Venga, busca. Busca. Muy bien. ¿Lo has encontrado? A ver, a ver. A ver qué has encontrado. Si no has encontrado nada. Ah, sí. Muy bien. Ven aquí. Ven. Mira. Mira. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Veis? Ya llevamos 5. O sea, 5. De 5. A ver, a mí me lo está poniendo fácil el perro porque yo desde el primer día tenía claro que quería buscar trufas con este perro. Entonces, le ha asociado este olor desde muy joven a los juguetes y todo eso, como os comentaba. Entonces, os recomiendo que si tenéis un cachorro y queréis por lo menos probar, es interesante. Además, pasáis un día fantástico en el campo y el perro lo agradece. Mira. Vamos a engañarlo otra vez. Mira, trufa. Busca. Sí, macho. Busca. Corre. Tiro allá. Y lo tiramos para el otro lado. Venga. Busca. Busca la trufa. Venga. ¿Dónde está? Busca. Tenéis que estar siempre ahí continuamente animándolos. Si no, el perro llega a un punto que dice, pues no voy a buscar. Venga, busca. Busca. Llevamos ya a lo tonto unos 15 minutos, quizás. 10 minutos de entrenamiento, más o menos. Pues ya veis. Y el perro ya no está tan activo. Entonces, poco a poco, es irlo entrenando para que sea capaz de aguantar largas jornadas. Busca. Busca. No está. No está. ¿Veis? Es que está ahí y ni lo ve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es importante también que el perro lo marque, pero que no escarbe ni se lo coma ni nada, porque si encontramos un día una trufa y el perro lo escarba y la rompe, pues es una faena. Así que nada, el primer día de entrenamiento es así. Tranquilamente, echarle ahí unos buenos minutos y que el perro se vaya acostumbrando. Voy a seguir por aquí un ratito y lo vamos dejando, chicos. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Somos capaces de adiestrar a un perro para que nos encuentre, por ejemplo, un boletus, un níscalo, un perrechico? ¿Seríamos capaces? A ver, yo ahí creo que ya es más complicado porque normalmente cuando salen estas setas, a excepción de los perrechicos y tal, salen rodeadas de muchas otras especies y ahí puede haber muchas confusiones. Ojo, no digo que no sea fácil, o sea, difícil, o sea, imposible, pero creo que es bastante, bastante más complicado que el perro acierte a encontrar esos olores. No obstante, pues haremos la prueba, pero claro, entrenar a un perro para que te encuentre boletus es complicado, sobre todo que de dónde sacamos un boletus fresco a día 16 de julio. Es difícil, cuanto menos. Venga, siguiente intento, busca trufa. ¿Dónde está? Busca. Y así toda la tarde. Nada, me he preparado unas cuantas chucherías y ya me quedan poquitas, así que nada, llevamos ya bastantes intentos y el perro ya muestra síntomas de cansación. Primera sesión, el perro nos ha durado 15 minutos, pero bueno, esto ya es ir repitiendo sesiones, a lo mejor al día le podemos meter dos sesiones de 15 minutos al principio, eso ya depende del perro lo que aguante. Y nada más, espero que os haya gustado, la siguiente sesión nos vamos a terreno, enseñamos más cositas y vamos a ver si somos capaces o no de superar este reto y conseguir encontrar alguna trufa con nuestra amiga trufa. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Muchas gracias por vernos, sed felices y hasta otro vídeo, chicos.